¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están muchachos? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy les traigo una partidita sacada en stream en twitch.tv barra el salu-bajo que lo tienen ahí abajo o en la descripción, síganme si no me siguen todavía que hago directos todos los días ahora, así que vayan a seguirme ahí que se la van a pasar recopado aparte de siempre rompo el huevo con el chat y todo les traigo una partidita en la cual, bueno ya lo habrán visto en el título ¿no? me como el carrito nazi, carrito nazi, me como por parte de mi trío me hacen el carro, me suben al carrito de la compra ¿viste? del carrito del Carrefour y me llevan ahí en el carrito por todo el mapa caminando un poco más así que lo dejo con la partida para que vean la partiduki que salió porque es alta partida, pero aunque yo me subo un carrito de compra, pero bueno y nada, espero que les guste, como siempre suscríbanse, si todavía no están suscritos dejen su like, activen la campanita para que les suene cada vez que subo un nuevo video siganme en instagram donde aviso cada vez que subo video y hago directo para que no se pierdan ninguno y nada, disfruten del video muchachos, chau en la partida que se puso primero, bueno en la siguiente a esa, creo que fue, hubo una anterior a esa no creo que nos encontramos con Frusty en esa y en la siguiente partida se puso primero un carrito de Frusty, le piqué, tuvo suerte de que le encontró las dos partidas al tiro entonces le tocó un poco gente si, mal igual, oye, caché que la calle me dio igual TDPR si, si, me dio TDPR yo sé que sacamos un top medio nefasto y bueno si te dan, si te dan top 100 te dan como 200 UPR para rechetar el PR de la canción yo creo que debe seguir así si, puede seguir así ah, y la copa mañana creo que te da PR, ¿cierto? no, no hay PR el último día tiene entonces no la juego, no la jugaba ahí jajaja o sea, la juego para ver si clasifico y si, vale, y para ver si topiamos y para ver si topiamos eh si queda top 100 me lo vamos a jugar con el TDPR ue, me caro una tira, tenía una otra mía mira, ua, boludo, deja de traspasarme todo lo rompí ay, tiene FAST me asusté 299 APS debajo del viejo uu, viene ahí uu, lo mato hay uno afuera que lo rompí eh uy, ¿la pasas? uu, callenetaza que le puso 200 el forro ese no paro de famión en el AR, boludo le doy de mierda, duvito de play uy, cachetazo que le puso oh, grito el Jero juega con teclado en play y... Benji ah, el Impula es que es el ahora mismo jajaja pero él no lo nota le pasa como a mí cuando yo jugaba en play no notaba el Impula como nunca jugaste en PC si no juegas nunca en PC y juegas en play con teclado no notas el Impula, ¿entendés? pero una vez que te pasas a PC después es imposible jugar en play o sea, yo me pasé a PC y después hice por un torneo con el Jero y el Santi en play ¿qué hacemos? y... no, no entendía nada, boludo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? o sea, ¿le dejamos el apopeta a Jero o...? déjasela, déjasela si pega, te rey el cachetazo dale va encima que de play nada, pero pega, te rey el cachetazo ¿por eso? pero es de teclado, no de mano igual hay masis en teclado, no hay, hay masis ¡hay mas gente! ¡bué! estoy muertísimo y le fallé el tiro doble 30 uy, cachetazo ¡ah! estoy fer no, soy... salud hoy día llevo 5 personas a la que le traspaso sin tener que saltar ¡bué! creo que viene volando creo que viene volando me parece o es el dúo de este chavo uy, mando, 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 mando se quedaron ah, este... what the fuck ¿qué? ¿seguro? sí, estoy muerto y... 130 a 15 días ¡ah! 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 ¡ayuda! 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 ¿qué pasó? me dejo el mando no me dejo el mando no tengo copeta, boludo acá hay una pan... ah, no, hay una táctica no importa, algo hay pan gris acá son nueve, parece igual sí, son el trio del que mataron recién ¡ah! me atrapa ahí está what the fuck se me pegue la de uy, casi le pegué el nuestro no hay asistencia de apuntar, what the fuck sí, mal ¿dónde están las copetas? uy, 100 mate nice nooo, lo que le hice y lo fallé nice mataron a todos no? mal, calletazo bueno, le pegué 32 para dejar 2 rompí 2 rompí hay pan más ola acá cachetazo cachetazo le pegué 32 visteis que era sí, lo oigo de una persona ¿puede irse a este gordo? acá hay botis por fin me prendió el mando nice acuérdate, ven shit ten 800 cura de estas ¿se escucha bien ahora? más gente, más gente, más gente me encargo, boludo ¿cómo más gente? what the fuck qué onda le pegué un pipazo acá atrás esperense 105 dale, siga zamando what? lo siento, ¿dónde están? me pego con el camión uh, calletazo sentate ¿está con vos? 170 ¿qué hace el robot este, amigo? 30 30 amigos, se caen estos chabones no, 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 no ¿qué es? bien no, 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 no no, no, no ¿qué es? ¿qué es? Me mata Me mata Un picasso No lo puedo creer como escapa Nooo Ah lo mato pico nice Tengo mas gente Eh mas gente WTF Me sirve que vengan Eh Kiven sal aca arriba Como alla arriba Uno con la chata Me tira me mato No me mato de no se como Tiene una de vida Esta guay Tiro launch No me snipearon De alla me matan Bajen Matinho misiones de que 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 Lo mata al otro Me famean No llegas Uh lo mato Lo mato Tengo botiquin bravo Dale No tengo No tengo nada de cura No no tengo nada Pero chill me cura con lo que hay aca WTF amigo cuantas chabones vienen Estaban lleno de sniping Estaban lleno de sniping Creo que revivieron Con los famosos que salen No se donde estan No se yo voy a usar el launch y lo voy a buscar Donde donde? Acá Te tiro el launch Tivo Alli adentro Aca, aca, aca Estaban con vos benshee Matalo Me voy a zona No hay vida Me cae otro Otro tío Me llegó otro trigo ¿Cómo que otro trigo? Me meto en zona Me llegó otro trigo Amigo, ¿porque iban todos ahi? Jero, venia a zona No, 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 no ¿Listo? Listo, nice ¿Royen ahi mismo iPad? Si, si, si ¿Me deja de salir Jero? Ahí tienen para marcar gente Si quieren marcar gente rápido Por ahi por marcar gente Ay, que juega Jero Oye, llegamos 12 kills en pantano Si, WTF amigo Y se vayan viniendo Yo me subia al carrito del Jero y del Benji ¿A mi me llegó otro trigo? Ese tipo, ¿porque no se mataban si no eran en equipo? No entiendo No se, pero yo me subia al carrito del Benji y del Jero Quedaron los dos Quedaron los dos Quedaron los dos Quedaron los dos en mi box Yo creo que paso de largo Yo creo que paso de largo Y aca hay gente matando una llama Veintisparale Veinticinco Esta solo Es uno Me caigo en la cara entonces Una chica zombie Cien Que onda pa? Lo matas ¿Puede ser pa? ¿Puede ser que se llena la vecindad? ¿Puede ser que se llena la vecindad? ¡Brother! Se llena la vecindad Se llena la vecindad Gracias por el autojostardo Nashay Pero ya ven 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 Hay gente peleando el coso Tienen que venir ahí Se están cagando pa la ahí Hay gente caen, hay gente caen Que malo Bien, me disparan Espera que recién entró en zona Ay 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 Uh estas en uno Benji Sigurate Si, si, si Ahí sí Dale amigo, me estas juntando Me estas juntando Lo siento lo siento Lo siento, lo siento Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Parale hoy por el costadito ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Asomate! ¡Asomate! ¡Perra! ¡No! ¡Tiro el launch! ¡Pusalo pa! ¡No! ¡Vuelo! ¡Está roto! ¡Cuarenta! ¡Güey! ¡Güey! ¡Usa el launch! ¡Usa el launch! ¡Va! 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 ¡Hay más gente ahí! ¡Cuidado! ¡Violeta! ¡Ah! ¿De dónde están? ¡Ah! ¿De dónde están? ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Chico! ¡Lazo! ¡Se muere en el aire! ¡Otro pa! ¡Bue! ¡Está solo abajo! ¡Hay un árbol! ¡Ana acá está! ¡Entre el box! ¡Otro! ¡Le salió mal! ¡Le salió mal! ¡Le salió mal! ¡Se lo tapó un paquete! ¿Llega a tener otro? Ahí se van a estar todos los matchs ¡Tíralo! ¿Quién? ¡No! ¡Le estoy peleando! ¡Sí! ¡Tapa! ¡Tíralo! ¡Tapa! ¡Tíralo! ¡Tíralo acá! ¡What! ¡Tíralo! 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 ¡Lo boxee! ¡No, no, no! ¡Lo boxee! ¡Uy! ¡Lo rolleé! ¡Lo rolleé! ¡Chile! ¡Lo rolleé! ¡Lo rolleé! ¡Lo rolleé! ¡Ay! Lo que le hice al pobre ese! ¿El loot? Eh... no había... no tenía mucho matchs ¡No tenía nada! ¡Tenía una... ¡Una acá! ¡Una acá dorada! ¡Uno! ¿Me sirve? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me hago una aguja! ¡Aca hay un gordo! ¡Si nadie se lo lleva! ¡Me lo tomo! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Ah! ¡Tira más! ¡Ah, nice! Tira, tira, tira! ¿Puedes arreglar esto? Esperen que quiero ver quién me tiró el autohost No, no me aparece No me aparece, WTF? No hay gente, ¿eh? Acá atrás Me habían tirado un hostazo, pero no... Bueno, gracias a quién fue No, gracias a quién No sé quién fue Si está por acá, por el directo, que me explica No, así le agradezco el nombre ¡Casi a quién fue! No sé quién fue ¡Ay! Casi me voló en la cabeza! ¡Son dos! Sí, el trío de este ¡Ah, no, no! ¡El otro! ¡Uy, te hace encender! ¿Dónde hay pad? ¡Acá está el pad! Hay un pad ahí, en todos lados Sí, sí ¿Le caí el 2? Casi le prefireo ¡Pédele, pédele! ¡Me está disparando a mí! ¡Son tres, son tres, son tres! ¡Uy! Casi te tapo ¡Majo! ¡Está un trío entero! ¿Qué? ¿Y eso? Replace ¡Es mío, mío, mío! ¡Ahí! ¡No me he acabado, eh! ¡150! ¿Lo veis? ¡Me maté! ¿What? ¡Me matas acá! ¡Cogido! ¡Uy! ¡Calletazo! ¡El otro está bailando acá! ¡Está bailando allá arriba! ¡Mirá allá arriba! ¡Allá arriba está bailando! ¡Ríeme, ríeme! ¿Qué hace bailando? ¡Ríeme, ríeme! ¿Qué hace, boludo? ¡Me está dejando! ¡Ahí! ¡Pasa acá, mira! ¡Tenía dos videos de penejo! ¡Oh, espada! Nos fuimos a correr tan desesperados que dijo ¡Nah, ya está! ¡Ja, ja, ja! El calletazo que le puse que... ¡Eh, gente! ¡Viene más gente, viene más gente! ¡El dúo! ¡El dúo que falta! ¡Falta un dúo nada más! ¡Ay, dónde está! ¡Me tiró un gordinio! ¡Y cómo está vos! ¡27! ¡Oh, crackhead! ¡Oh, guay! ¡Falta un dúo nada más, boludo! ¡Ay, dónde está! ¡Los raros! ¡Ay! ¡Acá está solo, vete! ¡Está solo! ¡Cien! ¡Ahí está disparando al otro! ¡Poye, este! ¡El otro está allá! ¡Lo veo! ¡El otro está conmigo! ¡Yo le meto un head al otro! ¡Se la soma le meto un head! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi le pego el head! No, ¿quien comio del sniper del chabon? No, 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 me estoy curando, me estoy curando ¿Mataste? Nice, queda eso Tiro paz, tengo paz, tengo paz Matamos a Nozco, Matamos a Nozco, Matamos a Nozco, por favor Va bien Pat, va bien Pat, que me muero Manda ¿Mata? Matamos a Nozco, Matamos a Nozco Está acá, está disparándome Uy, me pegó un cajitazo Dale, mira, mira Yo no tengo Tiro, ¿dónde está? ¿La mata? Uy, salud ¡Ah, me mata, dale! Jije Terrible corchazo me comí Listo, wait, wait Listo, listo, está un tiro ¡Me entró! No , está atrevido hasta acá Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo No pierdas la partida como unos bobiras Ah, Hiro Ahí está, Nice Vale WTF Bueno me subí al carrito del Hiro 9 kills, 8 y 2 WTF Me siguió el carrito en S